Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a estudiar la asignatura de gramática. Actividad, pregunta 1. Identifica el tipo de modificador que aparece resaltado en los sujetos de las oraciones propuestas. Leamos la primera oración. Es un artículo y es un modificador directo. La siguiente oración tenemos, una lámpara alumbraba la sala. Una es la palabra que está resaltado. Es un artículo. Vendría a ser el modificador directo. Siguiente oración es, Arequipa, la ciudad blanca, es un lugar visitado. La expresión, la ciudad blanca, está resaltado. Y vendría a ser una aposición. Siguiente oración tenemos, Bogotá, la capital de Colombia, es muy hermosa. Y la expresión que está resaltada es, la capital de Colombia, que vendría a ser la aposición. Por último, el vendedor de chocolates, se acercó a los niños. La expresión de chocolates está resaltado. Y vendría a ser el modificador indirecto. Pregunta 2. Relaciona las siguientes palabras para que forme sujetos con sus correspondientes modificadores y subraya el modificador directo, el modificador indirecto y el sujeto. Observando el recuadro tenemos, en el primer recuadro, son modificadores directos. Las palabras, los, la, el y mis. En el siguiente recuadro tenemos modificadores directos. Y son, destacado, interesantes, sucios, ordenado. En el tercer recuadro tenemos el núcleo del sujeto, que son, zapatos, cuaderno, estudiante, trabajos. Y por último, tenemos el modificador indirecto. Ahora vamos a relacionar y vamos a ordenar las oraciones. La oración vendría a ser, los sucios zapatos sin pasadores. Los sucios, vendría a ser, modificador directo. Zapatos, núcleo del sujeto. Sin pasadores, modificador indirecto. Siguiente oración es, la destacada, estudiante de cuarto grado. En la oración, la destacada, vendría a ser el modificador directo. Estudiante, núcleo del sujeto. De cuarto grado, modificador indirecto. Siguiente oración. El ordenado cuaderno de comunicación, vamos a subrayar el modificador directo, que vendría a ser el ordenado. Cuaderno, vendría a ser, núcleo del sujeto. De comunicación, vendría a ser el modificador indirecto. Siguiente oración. Mis interesantes, trabajos sobre el café. Mis interesantes, vendría a ser, modificador directo. Trabajos, vendría a ser, núcleo del sujeto. Sobre el café, vendría a ser el modificador indirecto. Pregunta tres. Indica el sujeto y los modificadores en las siguientes oraciones. La primera oración es, la tía de Abel cocina arroz con pollo delicioso. Te vas a preguntar, para reconocer el sujeto, ¿quién cocina arroz con pollo delicioso? La tía de Abel, vendría a ser el sujeto. La, que es un artículo, vendría a ser el modificador directo. Tía, sería, núcleo del sujeto. De Abel, vendría a ser, modificador indirecto. Siguiente oración. La casa de mi abuela está cerca de la iglesia. Te preguntas para reconocer el sujeto. ¿Qué está cerca de la iglesia? La casa de mi abuela, vendría a ser el sujeto. La palabra la, que es un artículo, vendría a ser el modificador directo. Como núcleo del sujeto, tenemos casa. Y la expresión de mi abuela, vendría a ser el modificador indirecto. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!